Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo creo que más de tres millones de visualizaciones, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Yolanda Díaz